Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. Dicen que una mano puede descansar hasta que hace justicia por ella. El día de hoy les voy a contar la triste historia de Martina. Todo comenzó un día que Martina se dirigía a su trabajo. Ella, como todas las mañanas, llegó hasta este lugar para poder tomar el transporte que la llevaba hasta su lugar de trabajo y la regresaba hasta este mismo lugar. Un día en la madrugada, al tomar el transporte, un joven se acercó a ella. En este lugar pasaba el transporte hacia la fábrica. Ella le dijo que sí y subió junto a ella. Así pasaron varios días y su amistad fue creciendo cada día más. Diario se encontraban en este punto para tomar el transporte, dirigirse a sus trabajos y regresar. Martina veía todo normal. Hasta que un día Miguel no apareció y Martina se preocupó mucho por él. Ella le preguntó al chofer que si conocía al muchacho que siempre subía con ella. Martina se preocupó un poco y durante el día fue a visitar la fábrica en la que trabajaba Miguel. Ella le preguntó al encargado si ahí trabajaba Miguel. Él le dijo que hace seis meses había fallecido. Ella se sorprendió mucho y se quedó pensando que entonces quién era la persona que día con día se subía con ella al transporte y platicaban de sus cosas. Martina tomó el transporte de regreso a su casa y arriba del camión vía a un niño sentado en un... Vía a un niño sentado. Ella comenzó a platicar con el niño y le preguntó si él conoció a un Miguel. El niño le dijo que no conocía a nadie, pues durante el tiempo que ella se trasladaba siempre subía sola. Que el niño pensaba que Martina estaba loca porque hablaba sola. Y Martina se quedó pensando en cómo podía hacer posible eso. Pero ella en su conciencia decía, ahora que recuerdo, cada vez que subía el camión y pagaba mi pasaje, Miguel nunca pagaba. Y Miguel al pasar junto a ella no desprendía ningún aroma. Martina cada vez más asustada llegó al lugar donde tomaba el transporte. Fue a su casa y al día siguiente a la madrugada, que volvió a tomar el camión, vio que el chofer viajaba solo. No había ningún pasajero con él. Ella como día a día tomó asiento. Y después de esto, se asustó mucho porque a su lado estaba Miguel. Miguel le dijo que no se asustara. Que él había perdido la vida y iba a cobrar justicia por su accidente. Que el chofer era la persona que lo había atropellado. Y que si él se hubiera quedado, él aún seguiría con vida. Pero para su desgracia, el chofer no se detuvo y siguió su trayecto. Miguel le dijo a Martina, que por favor en la siguiente parada bajara del camión. Ella sonrió y bajó. Miguel le dio las gracias por su amistad. Miguel le pidió a Martina que día con día rezara por su alma para que ésta pudiera salvarse. Martina le agradeció por su amistad y Miguel sonriéndole, desapareció. Martina bajó del camión en la siguiente parada y decidió esperar otro camión. Y varios metros después, un aparatoso accidente sucedió. El chofer perdió el control del camión. Y éste salió de la carretera y el chofer murió al instante. Desde ese día, Martina reza diariamente por el alma de Miguel para que él pueda descansar en paz. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse aquí abajo, dejar su like y un comentario. Yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video. Ya.